Buenas tardes, damos inicio a la segunda jornada de actividades académicas. Hoy en este salón tenemos un cartel de lujo realmente con expertos mundiales, líderes mundiales y lo más importante colegas y amigos, el simposio de falla cardíaca. En este primer bloque tendremos la participación del doctor Héctor Ventura de New Orleans, el doctor Nicolás Manito de Barcelona y el doctor Gerácemos Filipatos de Grecia. El doctor Ventura nos acompaña desde New Orleans, quien además de colega es mi mentor, él va a hablar de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, recuperada y mejorada. Él escogió el tema y verá cómo se desenreda de esto. Doctor Ventura, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias Juan Esteban, gracias a la Fundación y a Cali Colombia por la invitación. No sé cómo voy a salir de este tema, la verdad que está difícil, pero bueno, veremos. Vamos a ver si en 20 minutos puedo decir lo que quiero decir. Muchas gracias Juan Esteban por la invitación. Este es el título y prefiero a ver si puedo cambiar el título y decir que el manejo esquivo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Es un poquito un poco apurrí de lo que voy a decir. ¿Cuál es mi opinión en relación a lo que es la insuficiencia cardíaca con confusión preservada? Es esta. Johnny Depp, los piratas del Caribe, dijo, dice, I pretty much try to stay in a constant state of confusion because I like the expression I lives in my face. Lo que dice él es cierto, es de un estado de confusión porque parece que la cara me hace bien a la cara y en realidad el tema este es un tema muy confuso en cierta manera porque hay muchas cosas de hablar y hay muy pocas cosas que están todo el mundo de acuerdo. La definición es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección más del 50, igual o más del 50 por ciento y también una definición clínica que la voy a hablar un poquito más que es son pacientes que presentan con un síndrome diverso que se inicia a través de comorbilidades y mediadores inflamatorios y que tienen manifestaciones cardíacas y también otra anormalidades cardíacas. La epidemiología es conocida por la mayoría de ustedes, es muy común en la gente más de más edad, más común en mujeres y los factores de la comorbilidad son muy comunes, son la obesidad, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la diabetes y también la presencia de fibrilación auricular. Este es un estudio de hace muchos años pero se mantiene igual, digamos, lo que es la lo que es la fracción de eyección preservada comparado con la reducida. Hoy en día se habla cada vez más de este tema, es decir, hay ciertas cosas que pasan en estos pacientes. Obviamente dijimos las comorbilidades, insuficiencia renal, la inflamación sistémica, estos factores mediadores están aumentados en estos pacientes, hay hipertensión pulmonar, hay también hipotrofia ventricular izquierda, hay retención de sodio, también hay anormalidades del ejercicio y también anormalidades del músculo, musculares, y ustedes pueden ver que también la señal del cariomiosito en el endotelio también produce ciertos problemas en estos pacientes y lo que decía es una cosa sistémica y que es más que ya la parte cardíaca. Exploremos esto por un momento. Los pacientes que tienen esta enfermedad de la fracción de eyección conservada, por ejemplo, los distintos estudios que se han hecho, la presencia de hipertrofia ventricular izquierda está entre el 20 o 25% al 55%. Es decir, que muchos de estos pacientes tienen hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, lo interesante es la definición de la hipertrofia ventricular izquierda tiene que ver también, ¿qué significa eso? Bueno, por ejemplo, este es un estudio de Brasil en autopsia, que ustedes pueden ver que el 1, 2, 3, 4, depende cuánta hipertrofia y cuánto tiene que ver con el diámetro del miocito. Pero lo interesante es que no solamente el músculo está aumentado, el diámetro del miocito, pero también hay más fibrosis. Es decir, más hipertrofia, más fibrosis, que también tiene que ver con la fracción de eyección preservada, la insulina cardíaca. ¿Qué pasa con la aurícula izquierda? Por ejemplo, ¿cuál es la dilatación de la aurícula izquierda en los estudios clínicos? En eye preserve, fíjense que es altísima, entre un 50 al 80%. Es decir, la friación auricular, el aumento del diámetro de la aurícula también es muy grande. Y no solamente esto, es un estudio de Berma y la gente de Brigham, que demuestran que, por ejemplo, más alta la masa ventricular, más alta el volumen de la aurícula izquierda, más problemas renales existen. Es decir, muestra también lo que estoy diciendo antes, que es una enfermedad sistémica, en cierta manera. Este es un estudio muy bueno de Carolyn Lam, publicado hace 11 años ya, en el YAC, donde demuestran que los pacientes que tienen fracción de eyección, la insulina cardíaca de fracción de eyección preservada, tienen más prevalencia de hipertensión pulmonar. Pero no solamente tiene más, comparado con los que tienen hipertensión nada más, no más prevalencia. La mortalidad es más alta si la presión es más de 40 milímetros de mercurio sistólica. Es decir, que este es otro target que existe de esta enfermedad. Y esto es nuevo. También en un estudio de Marais, la fibrosis, que sería el volumen de la matriz extracelular, más alto, la mortalidad es más alta. Como ustedes pueden ver acá, la sobrevida es peor. Por ejemplo, la amiloidosis, que es la que tiene más, la sobrevida es peor. Y hay una cierta cantidad, por ejemplo, depende de la masa extracelular, como ustedes pueden ver, entre 25 y 30, 30 y 35, la sobrevida es menor. Es decir, que la resonancia magnética también tendría importancia para ver cuál es la fibrosis presente en estos pacientes. Es una de las formas de verlo de punto de vista clínico. Para la definición también existen ahora scores. Este es un estudio del score de la Mayo Clinic, que se llama H2FPAF, que tiene obesidad, hipertensión, fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, edad y la presión de llenado. Es un score que va de 0 a 9 y como pueden ver, más bajo, la posibilidad que sea HEFPEP es baja, más alto, mucho más. Se ha estudiado esto, se ha publicado en Circulation y ahora hay otro estudio que está por salir en Jack Hart-Failure en relación a este score. Veremos qué pasa en el futuro. ¿Cómo se maneja? Bueno, los targets fisiopatológicos serían la difusión diastólica, por ejemplo, la disociación a ventrículo arterial, de la cual no voy a tener tiempo de hablar mucho, la difusión pulmonar, incompetencia inotrópica y la presión arterial. Como ustedes pueden ver, la presencia de difusión diastólica, esto también, estos son los distintos estudios que se han hecho, sacando el estudio Paragon, que como ustedes pueden ver, la difusión diastólica existe en algunos estudios, en todos los estudios, puede ser normal, leve, moderado, severa. Ese es un target, digamos. Pero el tratamiento se sigue, está por ahora todavía, hay bajar la presión, mantener la presión sistólica, el tratamiento de la presión arterial es muy importante, también se hace restricción calórica y ejercicio, regresión de la hipertrofia ventricular, ausencia de taquicardia, diuréticos y control de la isquemia miocárdica. Este es un estudio muy interesante de Elaine Kitzman, que muestra que la parte muscular está afectada a estos pacientes, por ejemplo, la relación entre la capilar y la fibra es mucho más baja en estos pacientes comparado en azul con la gente de la misma edad, y eso se relaciona con una disminución de la tolerancia al ejercicio. Lo mismo sería con los diferentes tipos de fibra, uno, que son menos comunes en los pacientes que tienen misuicia cardíaca con fracción de lesión preservada. Y lo más interesante es que si uno puede mejorar el ejercicio comparado, si uno se le hace restricción calórica y ejercicio, como pueden ver que se mejora el paciente muy bien. Es decir, que la restricción calórica y el ejercicio, disminución de la obesidad es muy importante en estos pacientes desde el punto de vista del tratamiento. Fíjense, por ejemplo, que estos son animales, obviamente, pero la fibrosis se baja con el inhibidor de la enzima convertidora más comparado con el antagonista del calcio. Hablamos que la fibrosis es importante. Esto es un estudio de animales, pero muestra esa disparidad, digamos, ¿no es cierto? Y esto es un ser humano en el cual se le dio inhibidor de la enzima convertida por un año. Fíjense que esto todo rojo significa fibrosis y un año después la biopsia es más normalizada. Es decir, que estas drogas tienen importancia en el tratamiento de estos pacientes. Y mejorar la presión sistólica es muy importante. Esta sería la relajación mejora cuando la presión sistólica baja entre 22 o 10 a 21. Esto sería, esto es con, también de Brigham, que con, ¿cómo se llama? Un inhibidor de la enzima convertidora, del receptor de la angiotensina, discúlpenme, Balsartan. ¿Cuáles son los critical trials? No tengo tiempo a hablar porque tengo solamente 20 minutos, pero quería demostrar, estamos todos de acuerdo, creo, que el Top Cat demostró que en esta parte del mundo es significativo para la probabilidad de mortalidad y internación del paciente, y en el este del mundo parece que no es así. Nada, hay muchos motivos por el cual esto puede ser, no tenemos tiempo de hablar de ese tema específicamente. Esto pasa siempre, en general. Parece que hay otros estudios que son muy parecidos con este tipo de problemas. Acá, esto es un problema que, por suerte, está publicado por Mark Pfeffer, que está muy bien esto. Y si yo vivo acá, yo le doy espironolactone. Ahora, esto es un estudio muy interesante. Esto es el jugo de la remolacha. Muy chiquito, ¿no? Esto se le da, es el root juice que le dicen acá. En estos pacientes son pocos pacientes, pero es muy interesante. Esto se publicó en el journal de que yo soy un director asociado y tuvo más prensa que cualquier otro trabajo en el mundo. Así que le dan el root juice, que es bueno para la demencia, dicen también, y mejora, aumenta lo que es el letrito de plasma. Yo sabía que los atletas usan esto, ¿no es cierto?, para tener mejor endurance. Mucha gente lo usa cuando hace ejercicio, pero mejora el tiempo del ejercicio y si le das una simple dosis o si le das una vez por día. Es muy chiquito, pero no sé si es importante. Lo pongo porque es muy interesante. Este tipo de cosas son interesantísimas, ¿no es cierto?, en mi opinión. Bueno, y como todo el mundo habla de este tema, el Paragon es el estudio que se ha hecho, un estudio espectacular. Lo van a tener ahí a John McMurray, en sí que le pueden preguntar a él más que yo. Esta es Scott Solomon and John y la gente, la gente está hecho un trabajo bárbaro con este estudio que para mí es buenísimo, ¿no es cierto? Esto es con la droga Sacubirtil-Balsartan. Y lo que muestran es que hay una disminución de los eventos, aunque no significativo. Esto sería hospitalizaciones y muerte cardiovascular con el uso de Sacubirtil-Balsartan. Hospitalizaciones también y la muerte cardiovascular no es significativo. Y a lo interesante que se tiene es una fracción de eyección entre 50 y 57 y todo, es significativo específicamente a este nivel, entre 50 y 57. Y obviamente, como todo, en todo el estudio también es significativo. En general, para el estudio final, el composite outcome. Ahora, esto es un estudio que se publicó subsecuentemente después del main Paragon. Esto es muy interesante. Tuvimos la oportunidad de leer esto. Fue uno de los reviewers, en cierta manera, si lo puedo decir ya, porque está publicado. Es decir, lo interesante es que más te hospitalizás, mejor es Sacubirtil-Balsartan. Ahora, si no te hospitalizás, no hay problema. Es decir, que una hospitalización es muy importante para mejorar, digamos, de cierta manera, la incidencia de hospitalizaciones. Es decir, esto es importante porque ahora se va a hacer un estudio que se llama Paraglide, que sería el paciente hospitalizado que se le da la droga para ver si esto se mantiene. Como ustedes pueden ver, acá la disminución del NT-Pro-BMP, una vez que se le da el Sacubirtil-Balsartan, es mucho mejor comparado con lo que es el Balsartan solo. Por último, una cosa interesante es decir, si uno, por ejemplo, el Sacubirtil-Balsartan es otro trabajo, también que muestra que si uno le baja la presión más comparado con el Balsartan solo, pero los outcomes no son diferentes en realidad. Lo interesante es que muestra esta curva, la U-Curve, la curva U en todos los casos. Por ejemplo, si se baja mucho la presión, la mortalidad es alta. Si se mantiene muy alta, también es muy alta. Es decir, todo esto es muy similar en todos los efectos de los outcomes. Es un estudio posterior también, que se publicó en el Jack también. Tuvimos la oportunidad de escribir con Mandip, que lo van a tener después también, dos editoriales en relación a esto. Una que se llama heart failure with preserved ejection fraction separating the width from the shaft. Este es en relación a las hospitalizaciones. La importancia de un outcome que es clínico, y después cuál es la presión arterial que uno quiere. Y ya termino con esto. Los comentarios finales son los siguientes. Esto lo dijo Carl Sagan, no hablando de insuficiencia caridad con fracciones preservadas, pero de Dios, la ausencia de evidencia no significa que hay evidencia de ausencia. Es decir, obviamente esto es un problema. Tiene que estar, se tiene que saber, y bueno, en fin, existe cada vez más de que yo me acuerdo. En conclusión, es la forma más común y se asocia con significativa morbilidad y mortalidad. Ahora, los estudios clínicos están, son neutros en realidad, pero quizás el Sacubitil-Balsartan va a cambiar un poco el futuro de esto y después también las drogas, es LGT2 inhibitors, quizás cambien un poco esto también. Pero el ejercicio y pérdida de peso son importantes para mejorar estos pacientes, que es un problema grave en esta enfermedad. Se asocia con el que se envuelve la circulación pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, muscular y función renal. Y quizás hay estudios, quizás estos sean novel targets, que pueden mejorar fenotípicamente la función de congestión del pulmón y otras cosas, y quizás también la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención y los dejo con esto. Espero que lo hicieran en tiempo, digamos. Doctor, muchísimas gracias por aclararnos o tratar de aclararnos esta difícil patología o subgrupo de pacientes con falla cardíaca. Seguimos ahora con la nueva realidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca post-COVID-19. Otro tema enredado y difícil, pero esa es decisión de ustedes, que es a cargo del doctor Nicolás Manito, de Barcelona-España, quien es el jefe del programa de falla cardíaca avanzada y trasplante cardíaco del Hospital Clínico de Barcelona. Doctor, podemos activar el micrófono y bienvenido. ¿El micrófono? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Cardiolili 2020, sobre todo a Juan Esteban Gómez, por la oportunidad que me da de participar en este magnífico simposión. Este es mi conflicto de interés y efectivamente estamos viviendo posiblemente la situación más dramática de nuestras vidas profesionales, tanto también a nivel social como a nivel profesional. Y efectivamente hay que aprovechar los momentos de amenazas para convertirlos en oportunidades. Yo quiero hablar de 10 puntos clave que pienso que pueden cambiar la realidad de la insuficiencia cardíaca en nuestra práctica clínica. Un primer punto que vamos a comentar es esta transición que hay de la presencialidad a la telemedicina y a la telemonitorización, especialmente a los seguimientos estructurados en pacientes con insuficiencia cardíaca. Otro punto es que la enfermería se ha consolidado como un estamento profesional clave en el control de pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente tanto de forma presencial como en telemedicina. Vamos y estamos viviendo cambios importantes en la optimización y en el manejo combinado de fármacos, sin demoras, buscando también hacer posibles sinergias. Tenemos que buscar una precisión cada vez más potente en el manejo de las comorbilidades, la edad, diabetes mellitus, el síndrome cardiorrenal. Y tenemos que abordar también y controlar enérgicamente la adherencia y la inercia terapéutica. Tenemos que abordar también trayectorias clínicas en insuficiencia cardíaca avanzada y hay que asegurar la accesibilidad a terapias avanzadas, asistencia ventricular mecánica, trasplante cardíaco. Finalmente, la telemonitorización mediante dispositivos, cómo podemos evitar las hospitalizaciones. La explosión de e-health que vamos a vivir en los próximos años y que ya vivimos en estos momentos. Y finalmente, cómo va a cambiar la medicina de precisión, especialmente con machine learning, big data, inteligencia artificial. En el futuro nos depara muchas nómicas, muchos dispositivos, robótica y esa conectividad tecnológica total. El COVID, efectivamente, es un problema grave para los pacientes con insuficiencia cardíaca por afectación directa, por ejemplo, como las miocarditis o por afectación indirecta, como puede ser la liberación de citoquinas y una situación inflamatoria importante o los embólias pulmonares. Estos pacientes van a tener disfunción ventricular izquierda, ya sea de nuevo, o empeoramiento para los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca diagnosticada. Hay que evitar que el paciente llegue al hospital. Hay que evitar que este paciente tenga que consultar. Todas las sociedades científicas, en este caso la Asociación Española de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, ya hizo un mensaje diciendo tenemos que dejar a los pacientes en sus domicilios, tenemos que hacer visitas exclusivamente hospitalarias en aquellos pacientes cuya situación sea absolutamente inevitable porque la congestión es muy severa. Tenemos que hacer un seguimiento telefónico, tenemos que intentar hacer diagnóstico rápido, pero especialmente en los pacientes que tenemos dudas del diagnóstico siempre entre coronavirus o descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y por lo tanto, la telemedicina está claro que se impuso por parte de las sociedades científicas. Lo mismo la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, recordando que las visitas virtuales ya no solamente eran para todos los estadios de insuficiencia cardíaca, sino también eran para aquellos pacientes que eran portadores de asistencias venticulares mecánicas y para pacientes con trasplante cardíaco. Y veían cómo realmente se puede hacer una visita a nivel de telemedicina acompañado evidentemente de vídeo para poder ver la medicación del paciente, para poder ver el paciente, sus signos de insuficiencia cardíaca. Y efectivamente esto es una oportunidad para realmente llegar a los pacientes en una situación en la cual las urgencias estaban colapsadas y los hospitales estaban realmente con dificultad para poder ingresar pacientes. Pero la pregunta es, ¿necesitamos tener un COVID para plantearnos que tiene que haber una atención transicional integrada a la insuficiencia cardíaca? Tenemos que aplicar modelos de integración de la insuficiencia cardíaca, modelos estructurados, planificados, donde se asegure la continuidad asistencial del paciente porque se ha visto que estos modelos tienen una reducción de la mortalidad, una reducción de las hospitalizaciones y sobre todo mejorar la calidad de vida. Esta imagen que aquí compleja es nuestro modelo asistencial de seguimiento estructurado que se basa mayormente en una intervención intrahospitalaria, en una visita precoz posalta, en un seguimiento estructurado donde hay definición de cada uno de los, digamos, profesionales que tienen que participar dentro de este seguimiento. Hay que buscar alternativas a la hospitalización cada vez más y sobre todo también plantear al paciente transiciones avanzadas. Si fijamos en lo que es el seguimiento estructurado en nuestro hospital, ahí entra la relación directamente con los médicos de familia, con la atención primaria y como podéis ver aquí, el gran papel que juega la enfermería para el seguimiento de estos pacientes en forma de telemedicina o en forma de seguimiento telefónico. Por lo tanto, el seguimiento estructurado ha llegado para quedarse no solamente por el COVID. El segundo punto es la enfermería. La enfermería en estos momentos es clave en las unidades de insuficiencia cardíaca. Este es el primer estudio que muestra cómo las enfermedades de falla cardíaca pueden titular los fármacos para insuficiencia cardíaca al igual que lo hacen los cardiólogos de falla cardíaca. Es el estudio TIFIC. Se publicó lo que fue el diseño en el ex Heart Failure y ahora el estudio se acaba de publicar en la revista española de cardiología. Comparaba una enfermera de insuficiencia cardíaca junto con un cardiólogo de una forma randomizada y lo que se veía era ver el objetivo primario en las dosis objetivos, sobre todo de beta-bolqueantes, como objetivos secundarios, dosis de IECA, ARA2 o AR o antagonistas del sector viral corticoides y también objetivos secundarios como podría ser mortalidad e ingresos. Era un estudio de no inferioridad de titulación por parte de la enfermera versus el cardiólogo y lo que se vio es que efectivamente las enfermeras de forma significativa no son inferiores a lo que realmente hace un cardiólogo. Es más, titulan a más nivel los beta-bolqueantes, titulan a más dosis también los IECA y lo que es más importante, de una forma segura, igual mortalidad cardiovascular y también no inferioridad de forma significativa para no tener ingresos hospitalarios a los seis meses. Por lo tanto, es un estudio que cumple los criterios de la hipótesis inicial y las enfermeras, además, alcanzaron, aparte de estas mayores dosis, este menor número de hospitalizaciones con insuficiencia cardíaca, aunque se tenían más números de visitas respecto a los pacientes. El punto tercero es el cambio en la optimización. Actualmente tenemos fármacos muy potentes, tenemos dispositivos muy potentes, tenemos que hacer un tratamiento intensivo e integral del paciente con insuficiencia cardíaca, pero aún así hay un riesgo residual, hay un riesgo importante. Se tiene que evaluar ese riesgo en los pacientes y esto para evitar, sobre todo, ese worsening heart failure que el paciente puede llevarle a un advanced risk y, evidentemente, a una mortalidad. A día de hoy tenemos dos objetivos importantes, aparte de buscar la cuatriterapia, y uno de ellos es lograr el remodelado inverso. Hay que hacer, como decimos, el foco, el objetivo en el miocardio, intentar que este miocardio revierta su disfunción ventricular, revierta su dilatación ventricular. ¿Cómo podemos hacerlo? Buscando fármacos que sean potentes en este sentido. Yo creo que el estudio PRUF de consecutivo Balsartan, junto con datos que tenemos del estudio Evaluate, nos mostró que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de adicción reducida podían mejorar de forma significativa a 12 meses su fracción de adicción, casi a 10 puntos, lo mismo que ocurría con los volúmenes indexados ventriculares, diastóricos y sistóricos, los volúmenes auriculares y la ratio E' como valor de disfunción diastórica. Por lo tanto, de lo podemos hacer, y además de una forma precoz, y sobre todo, esto también se ha trasladado a lo que es la práctica clínica diaria, y lo hemos visto, esta mejoría del remodelado ventricular. El otro punto clave es que teníamos cuatro targets terapéuticos, que eran bloquear la angiotensina 2, bloquear la nonepinefrina, bloquear la endosterona y activar los pétidos vasoactivos. Teníamos fármacos para estos cuatro objetivos terapéuticos, pero es que actualmente tenemos otro objetivo terapéutico, y es los ISGBT2, porque vamos a mejorar, sobre todo, la vía metabólica, el rendimiento energético del corazón, y para ello vamos a utilizar estos fármacos, sus limitaciones, infecciones fúngicas, la limitación de la función renal, la caída inicial de la función renal, o la depreciación de volumen. Todo esto se puede abordar mediante o tratamientos tópicos para las infecciones, o cambios en la medicación, por ejemplo, la valoración de los diuréticos en estos pacientes. Pero está claro que hay que introducir todos estos fármacos, y esto es la cuatriterapia a día de hoy. Este estudio tan potente del grupo de Scott Solomon y de Mutubadu Guantan, nos viene a decir que cuando utilizamos la cuatriterapia, comparado con la terapia convencional, que en este caso sería IECA, ARA2 y un beta bloqueante sin un ARM, realmente los resultados son muy potentes en endpoints duros, mortalidad total, mortalidad cardiovascular, pero lo más importante es que cuando nosotros utilizamos cuatriterapia en pacientes con 55 años, le estamos aportando una expectativa de vida de más de 8 años, si lo estamos haciendo en un paciente con 65 años, estamos aportando una cantidad de vida que llega también a los 6 años. Por lo tanto, la cuatriterapia se ha impuesto de una forma, yo creo que cada vez más, y yo creo que las guías van a ir en esta dirección. En el punto de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que se han descompensado, la hospitalización es una oportunidad para cambiar en estos pacientes sus tratamientos. Hay que pensar en que estos pacientes se puede realmente iniciar sacutilo balsartan gracias al estudio Pioneer, y aunque evidentemente no es un endpoint duro, pero sí que se observó una reducción de los péptidos natriuréticos en el de ProBNP en los pacientes tratados con sacutilo balsartan con una reducción del 29% a los ocho semanas, que fue lo que marcó este estudio. Recordar que gracias al uso de sacutilo balsartan se redujo también la re-hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y hablando de trayectorias, esto es un experiment de consensos del American College del 2019, y vuelve a marcar lo importante que es marcar una trayectoria durante la hospitalización del paciente, la trayectoria al inicio del ingreso del paciente cuando está admitido en urgencias, valoración cuando el paciente está en la planta de cardiología, sabiendo exactamente qué va a pasar con este paciente desde el punto de vista de su proyección clínica, y sobre todo en un seguimiento especialmente lo que es la fase vulnerable al mes del alta del paciente. Por lo tanto, al igual que hablábamos al principio, es muy importante mantener siempre trayectorias, tanto en el paciente crónico como en el paciente agudo. Esto significa continuidad asistencial clave para que el paciente no se pierda. Otro tema interesante es que tenemos diversos fármacos que están actuando por la misma línea en target a nivel de la fisiopatología y a nivel, sobre todo, en el caso de aquellas sustancias que lo que hacen es mejorar globalmente lo que buscamos en un paciente con insuficiencia cardíaca. Estamos hablando, sobre todo, de la estimulación del GMP cíclico. En estos momentos tenemos dos vías de estimulación del GMP cíclico. Por una vía, la vía de la activación del aguanidrato ciclasa, por la vía del Beniciguat, especialmente con el estudio Victoria, y por otro lado tenemos la vía de los péntinos naturétricos, por la vía del Sacubitril, en este caso Sacubitril-Valsartan, que también aumentaría el GMP cíclico. Finalmente, esto lo que haría es aumentar la proteína quinasaje, que es la que finalmente favorece la reducción de la hipertrofia, o la reducción de la fibrosis, que facilita esta reducción a nivel inflamatorio, a nivel vascular, y sobre todo también un buen perfil renal en toda esta activación del GMP cíclico. Hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Puede existir una sinergia entre Beniciguat y Sacubitril-Valsartan? Probablemente no lo sabemos todavía, porque hay 15% de pacientes que estaban con ARD en el Victoria. Y otro punto que nos aporta el Victoria es que por primera vez tenemos un estudio en insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida que analizará 500 pacientes. Tenemos ya datos que habrá que analizar. Un 10% de los pacientes en el estudio de Victoria tenían citados por debajo de 30. Por lo tanto, realmente tenemos datos para analizar. El punto que quizás también tenemos que abordar como quinto punto es los pacientes. En estos momentos tenemos un problema de inercia terapéutica, pero la inercia terapéutica no es un problema solamente de los pacientes, es un problema sobre todo de los clínicos, en el cual actualmente dicen bueno, mejor no hacer cambios, hay que esperar a ver qué ocurre con la situación o mi paciente va haciendo bien, está bien. No, el paciente probablemente puede presentar realmente o muerte súbita o hospitalización, el worsening, heart failure, y por lo tanto, el paciente, si el clínico no insiste en realmente que tiene que cambiar su medicación, probablemente el paciente también puede estar en esta situación de inercia terapéutica y en no muchas ocasiones tener una pobre adherencia. Y luego también está el sistema sanitario que muchas veces limita el que los pacientes puedan acceder a los mejores fármacos y a los mejores dispositivos. El otro punto que quería comentar son sobre todo las trayectorias clínicas en insuficiencia cardíaca avanzada. Esta es la situación de España con el COVID-19. España, el país más potente a nivel mundial, el número de donaciones de órganos y el número de trasplantes. ¿Qué está ocurriendo? Se ha reducido un 28% el número de trasplantes en España, especialmente el trasplante cardíaco con una reducción cercana al 50% y una reducción de la donación cercana al 32%. ¿Esto qué significa? Tenemos pacientes en lista de espera para trasplante cardíaco que cada vez más van a necesitar asistencias ventriculares mecánicas de larga duración. El estudio de momento en 3, tenemos aquí al doctor Mera, ya mostró efectivamente que estos dispositivos son potentes, ofertan una excelente supervivencia comparado con el HeartMate 2 y sobre todo tienen muy poca trombosis del dispositivo. Habrá que plantearse, como hizo Dona Mancini, de que efectivamente a lo mejor no será el trasplante cardíaco la primera opción en pacientes con falla cardíaca avanzada. Posiblemente nos tenemos que plantear que los pacientes, todos los pacientes que llegan como potenciales candidatos a trasplante cardíaco se les tendría que implantar una asistencia ventricular mecánica como terapia de destino excepto aquellos pacientes que son malos candidatos a una asistencia ventricular mecánica de larga duración como pueden ser los que tienen disfunción ventricular derecha, como los que tienen una miocardiopatía restrictiva, los que son intolerantes o que no pueden recibir anticoagulación, los que tienen cardiopatías congénitas complejas o aquellos que tienen insuficiencias aórticas muy severas que pueden ser complicadas de manejar durante una asistencia ventricular mecánica. El otro punto es, tenemos que ser más precisos también en buscar fármacos que protejan a nivel renal. En estos momentos tenemos dos grupos de fármacos, por un lado sacutilo balsartán, sabemos perfectamente por el estudio Paradan, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos hay esa mejoría en la menor reducción de la caída del filtrado glomerular, sabemos que modula muy bien desde el punto de vista la arteriola aferente y eferente logrando que haya un mejor equilibrio de la presión intragomerular, por lo tanto sacutilo balsartán tiene un buen perfil renal, pero también tenemos actualmente los ISGBT2 y sobre todo el estudio Empero Reducet que ha mostrado como el slope, la caída del filtrado glomerular en los pacientes con insuficiencia cardíaca independientemente de si son diabéticos o no son diabéticos y podemos ver como claramente hay esta mejoría a largo plazo lo que hace que efectivamente sean fármacos de protección renal. El ISGBT2 junto con acutilo balsartán puede ser realmente una muy buena opción a día de hoy para evitar la progresión de la insuficiencia renal. La telemonitorización mediante dispositivos, especialmente lo que es los dispositivos invasivos. Aquí tenemos Cardiomens, ya las guías del 2016 recomendaban Cardiomens como una forma de monitorizar a los pacientes, especialmente lo que medimos es la presión arterial pulmonar, sistólica, diastólica, la media, sabéis que es un dispositivo que se implanta a nivel de la arteria pulmonar y se queda allí de por vida porque mantiene una batería que no tiene una limitación de funcionamiento y lo que más importante, estos son los últimos datos que muestran cómo Cardiomens efectivamente reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca, reduce todas las hospitalizaciones totales y sobre todo tanto en pacientes con fracción de edición reducida, fracción de edición intermedia y fracción de edición reservada. Vamos a tener una playa de gadgets, de cantidad de dispositivos que nos van a aportar muchísima información de datos biológicos de los pacientes y esto tenemos que saberlo integrar. Nosotros en estos momentos en el hospital estamos dirigiendo un estudio multicéntrico que es el estudio Hermes que utiliza una plataforma, la plataforma PIRINI que es el paciente va a controlarse mediante un dispositivo móvil, va a tener un tensiómetro, una báscula, va a tener también todo una, cada día un cuestionario de calidad de vida y por otro lado de sintomatología, se conectará también a través de un ordenador con el equipo médico y el equipo de enfermería. Esto es un paciente de nuestro hospital haciendo una teleconferencia con nuestra enfermera. Está claro que esto nos ayuda a controlar a los pacientes, especialmente a aquellos pacientes que tienen descompensaciones y nos permite ajustar los diuréticos y efectivamente nos permite reducir una posibilidad de ingreso hospitalario. Esto es un metanálisis que nos dice que efectivamente ya no solamente la terremotrización invasiva sino la no invasiva también se ha visto que permite una reducción de la mortalidad total y de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Finalmente tenemos nuevos ya nuevos dispositivos este es el dispositivo Cordela que ya no solamente integra un detector de la presión a nivel pulmonar sino también es un sistema que nos ayuda a ver los datos de los signos vitales del paciente nos permite interactuar con el paciente ya estos son 15 pacientes presentados por el grupo de Wilfred Millens con buenos resultados desde el punto de vista de mejoría de la capacidad funcional y de la clase de la nija. Por lo tanto más dispositivos para poder controlar a los pacientes. Finalmente Big Data va a cambiar y va a cambiar mucho lo que es la medicina basada en la evidencia. Recientemente este paper de la Sociedad Europea de Cardiología nos lo está diciendo tenemos un problema con los critical trials en la situación del COVID tenemos que hacer cambios posiblemente los critical trials van a ser más pequeños y más limitados en estos momentos. Había que plantearse como Tariq en este editorial en 2018 yo apuesto decía porque los clinical trials del futuro se van a basar en la biología en los biomarcadores y en el Big Data estudios más pequeños pero mucho más potentes posiblemente esto es el futuro de las que va a ser la medicina basada en la evidencia una medicina de precisión y esto es un dato de aplicación de inteligencia artificial en los pacientes que van a tomar un ISG-LT2 y es saber exactamente cuál es el mecanismo de acción de los ISG-LT2 y como podéis ver aquí este estudio que miró es mediante inteligencia artificial si realmente estos pacientes pues tenían un dato de mejoría por parte del ISG-LT2 y se vio efectivamente con una precisión del 95% que era el intercambiador de sodio y hidrogeniones. El futuro nos aportará dispositivos como este que veis aquí asistencias reticulares mecánicas sin cables esto es probablemente ya una realidad y que quizás es más claro en el futuro que va a ser así y finalmente integrar todo y esta es mi visión donde estarán siempre esas cuatriterapias en la base del tratamiento y finalmente el mensaje es que en la nueva realidad hay que aplicar la evidencia clínica hay que optimizar al paciente hay que hacer vías clínicas y sobre todo adaptar a la terapia según las comorbilidades y por tanto yo creo que eso es a día de hoy hacer una correcta atención del paciente con insuficiencia cardíaca muchas gracias Hola a todos nuevamente vamos a comenzar la segunda parte de este simposio de falla cardíaca tenemos el honor de tener a doctora Bruce Kurt que fue la expresidente de la sociedad de corazón de norteamérica experta internacional en falla cardíaca después de su participación el doctor va el doctor Amara quien es otro líder internacional y finalmente con el doctor Matt Murray vamos a tener esto la segunda parte de este simposio de falla cardíaca para que ustedes sepan que en la sección de chat pueden encontrar el link para la traducción inglés, español español, inglés le dan click al chat y en ese link y él les despliega el instructivo para que ustedes puedan hacer la traducción así que regresando a la conferencia doctora Boscut va a hablar cardiomiopatías inflamatorias y lesiones del miocardio es un honor tenerla a usted acá doctora gracias doctor es un placer poder presentar este tema aquí en este simposio es un complemento mi presentación de la presentación que hizo el doctor Maritos voy a terminar mi presentación con la necesidad de cambio en relación al COVID-19 todo el tema del cuidado cardiovascular esta es mi presentación y primero que todo voy a comenzar con la era pre-COVID-19 primero son los temas para discusión en la pre-COVID era causas infecciosas de miocarditis intravirosa HIV no tan fácil como el coronavirus y la patogénesis nosotros entendemos miocarditis en la era de COVID-19 es la intraviral la activación de la respuesta inmune innata la segunda fase es la activación de la respuesta inmune adquirida y después viene la tercera fase que es la recuperación del progreso de la enfermedad remodelando en cardio biopativa la historia natural de miocarditis espiral antes del COVID-19 era impredecible en los niños con miocarditis aguda era hasta 40% de probabilidad para los niños que tenían una falla cardíaca crónica 12% de enfermedad cardíaca severa en adultos jóvenes miocarditis era pre-COVID 20 a 40% y llegaba hasta 56% en 4 años mortalidad de miocarditis viral los marcadores de un prognóstico o la mayoría de pacientes con miocarditis aguda ¿cómo se recuperan estos pacientes? tenemos disfunción y otros tenían una falla cardíaca aguda después de la trasplante de crasonia muchas veces morían tenemos evidencia de la eh descaudidad un estudio de miocarditis en las que presentaban de 7 hasta 47 por ciento en los pacientes tenían en 1100 pacientes que se recuperaron de miocarditis aguda después de eh tenían un 6 a 8 por ciento incluso aquellos que no requerían terapias muy avanzadas en el principio las presentaciones clínicas en la era pre-COVID tenemos como frecuencia comenzando de más cuatro semanas de intestinal respiratoria los diagnósticos en la era pre-COVID en histología datos histoquímicos biopsias que se obtuvieron o criterial diagnóstico de miocarditis tenemos los diagnósticos de miocarditis y las infecciones coronavarios y complicaciones vasculares históricamente en coronavirus ha sido asociado con los daños miocardicos los individuos no hay una amplia evidencia de miocarditis aguda de SARS-CoV-1 35% de los corazones pero no fue asociado con la miocarditis liposítica o miocarditis viral clásica y los infectados con COVID no reflejaron miocarditis eso no fue un caso reportado en el diagnóstico de miocarditis ahora hablemos de la edad del COVID del espectro de la presentación cardiovascular aguda encontraste con los síndromes nosotros describimos un síndrome de cardiovascular aguda la presentación pero se solapa con naturaleza para todas estas presentaciones fue un patrón inflamatorio de lesión una vez más la variedad de escenario pero nosotros estamos invitados a un criterio de diagnóstico existente las definiciones tradicionales informales un síndrome coronario agudo complicaciones pero si nosotros tenemos el examen el común denominador de todo esto es que parece ser como todas estas identidades pero probablemente esto es reconocido por inflamación y un efecto anormal de la inflamación y del nivel de miocardio y por supuesto hay posibilidades de incrementar demanda hipoxia en patrones de lesión y parece una lesión y puede ser microvascular y llegar a macrovascular en todo lo que vemos aquí nosotros reconocemos los datos aquí que tenemos en un tercio de los pacientes han sido hospitalizados especialmente entre ellos con enfermedad cardiovascular preexistente y niveles asociados con mortalidad y los niveles fueron más altos junto con otros biomarcadores y muchos de ellos que mueren y el tiempo parece llegar a un pico en la hospitalización ante una deterioración intubación mecánica y aquellos que murieron tuvieron consis repitieron la escalación en los biomarcadores incluyendo D-Dimer Cardiac Troponina 1 y aquellos que sobrevivieron y y esto creó el concepto de el paradigma hipotético de usar Cardiac Troponina en el tiempo de la presentación y tal vez un monitoreo por los biomarcadores en pacientes con COVID o una evaluación de riesgo en los pacientes que tuvieron evidencia de lesión cardíaca reporta de China un 7.2% a un 46% entre los no sobrevivientes y como les mencioné anteriormente los pacientes en comparación nosotros miramos estos datos históricos de no COVID infección viral aguda la historia de la historia de la cardiaca es de un porciento más o menos de la población infectada y el rango de pacientes que presentaron en esta diapositiva que probablemente es una representación más balanceada que tenemos en las dos columnas de la derecha nosotros estamos viendo una posibilidad de 12 a 40% en los pacientes y nosotros miramos en imágenes hay pocos estudios que muestran las imágenes en esos estudios esto representa los pacientes hospitalizados de una manera prospectiva y sistematizada que con los pacientes con COVID la atención muestra que esto era anormal en un 68% de todas las hospitalizaciones el 10% mostraron diastólico y 40% mostraron disfunción y por supuesto etroponina elevada y estudios clínicas asociados especialmente con la disfunción este es otro prospecto de pues a internacional estudio internacional que colectaron datos de 1200 pacientes ecocardiografía de 69 países en los continentes los ecos estuvieron en cuidado agudo y 64 pacientes tuvieron síntomas agudos 45% normales y el 55% tuvieron un eco anormal el bien fue anormal en un 39% entre los pacientes con la discapacidad con la discapacidad 9 pacientes tuvieron un eco teníamos cardiac arrest antes del COVID con un rápido retorno a ser normal después por supuesto relacionado con el proceso del sistema de emergencia por una enfermedad cardiovascular pero es también el incremento de cardiac arrest durante el COVID-19 hay varios estudios que muestran el efecto del COVID-19 después de la recuperación usted por tal vez ha escuchado de esta prueba que tiene mucha atención de algunos por ellas se tomaron 100 pacientes que recientemente se recuperaron de COVID-19 el 67% estuvieron tratados en casa y un tercio fueron hospitalizados después del COVID-19 el 78% de los pacientes tenían hemorrhide cardíaca anormal recondiciones de seguridad del COVID-19 y 71 días desde que empezó la enfermedad al tiempo del EMR anormal en el 71% de los pacientes y elevado significativamente en un 5% y la inflamación neocardial definida como anormal activa T1 y T2 en las mediciones 60% seguido por regional precardial y luego bajo EF fracción de eyección y más alto volumen en otro centro del College Athletes que se recuperaron del COVID-19 el 15% de atletas de universidad en la Universidad del Estado de Ohio 4 de 26 tuvieron SM hallazgos subestivos de subestir miocarditis y dos de esos tuvieron falta de respiración en el grupo de control lo que lucía en otros atletas esto revela preocupaciones para los especialistas para publicar opiniones con recomendaciones de no actividad de ejercicio por dos semanas para aquellos que son levemente asintomáticos o asintomáticos se requiere por el especialista para aquellos e incluso recomendaciones de la asociación europea de cardiología preventiva para el ejercicio y la actividad que eran reposo después de los síntomas cómo monitorear las losificaciones de troponina incluyendo el ejercicio como se dijo en la academia de pediatría americana después de el COVID-19 recomiendan actividad y ejercicio por alrededor de tres a seis meses si la infección se requiere que para infección suave o moderada requiere una evaluación más adelante de un especialista y si vemos en más detalle que ocurre con el corazón la infección cardíaca no es la característica predominante que explica la extensión de la lesión miocardial aquí vemos cardiotropic entrada viral cardiotrópica los miocitos en el miocito cardíaco respuesta a la subsecuente inmune el medio cardio focal o difuso miocarditis de linfocitis linfocitos frecuentemente en el sistema viral por varias semanas en una demanda por varias semanas el SARS-CoV-2 puede entrar el que lo cito aquí nosotros ahora estamos perfectos con la cantidad de lesión y todo lo que muestra la esología aquí es un reporte de un caso que demuestra clínicamente las presentaciones de miocarditis este es el reporte del primer caso síntomas obvios inestabilidad hemodinámica alta troponina diagnóstico de miocarditis y nosotros vimos estudios que fueron evidencia del SARS-CoV-2 en el corazón cuando fueron medidos y esto es una persona que murió del nivel que tenemos altos niveles de SARS-CoV-2 detectados en el tracto respiratorio y en el hígado interesantemente nosotros tenemos aquí así como ustedes ven en la parte derecha se muestra infecciones lesiones en tejido aquí hay otro paciente de COVID-19 que se le requirió ECMO que reducido inflamación miocardial baja y factores estructurales que mostró daño en la membrana y aquí tenemos la ausencia o difusión de necrosis grupos de partículas virales la presentación tiene que tener miocarditis pero la patología no reveló completamente miocarditis tal vez será la localización de mi corazón tal vez del pulmón como tal en donde los miocitos están completamente sin opcionar principalmente por el virus como tal o lesionados por la inflamación eso es un debate y algo también también de un estudio de miocarditis aquí tenemos esta trombosis y macroangiopatía en los vasos pequeños y los capilares de los pulmones pero una vez más más en estas partes el miocardio no muestra la necrosis de los miocitos sin miocarditis de miocarditis tal vez puede ser infectado por el COVID el capilari aquí la lesión es con la inflamación que causa la lesión así que nosotros no estamos viendo paradigmas de cambio un camino que nos lleva hacia la enfermedad cardiovascular relacionada con el COVID la presentación por la infección del COVID 19 es un paradigma para todas las presentaciones cardiovasculares incluyendo todo eso COVID los pacientes nosotros evaluamos a todos los pacientes hacemos un procedimiento para todos los que tienen que ver con fallas coacardíacas y los que tienen COVID tanto para los que tienen COVID como para los que no lo tienen ahora nosotros tenemos que estandarizar no solamente la infección de COVID si es crónica aguda algunos están trabajando en eso y también nuestras definiciones y presentaciones de lo cardiovascular y nosotros necesitamos estandarizar toda la terminología tratando de ver y monitorear los casos y por supuesto los tratamientos subyacentes son importantes y lo nuevo que viene porque yo sé que esto ha sido tratado con los pacientes con COVID va a ser muy importante para nosotros revisar todos estos aspectos por seguridad pero lo que más importantemente lo que nosotros debemos hacer en complicaciones cardiovasculares a largo plazo nosotros necesitamos colectar datos para los complicaciones crónicas por el COVID así que en resumen el COVID es asociado con una variedad de enfermedades cardiovasculares para los pacientes y ecocardiografía los pacientes puede ayudar a los pacientes la mayoría de los pacientes más de dos tercios pueden que tienen cardíacos incluso atletas son recuperados en un simple estudio se muestra y la etiología de la lesión cardíaca con COVID-19 no es exactamente clara a pesar de la localización del COVID-19 hacia el miocardio se requieren los mecanismos que si es solamente la inflamación los efectos cardíacos a largo plazo necesitamos más datos elevación persistente de la topónica cardíaca embolia arterial esto va a ayudarnos para comunicar nosotros y tratar a los pacientes muchas gracias doctor Boscur muchas gracias por esa excelente presentación por esa visión general de este tema durante la pandemia ahora nuestra siguiente presentación es el doctor que es el jefe del centro del corazón y vascular hospital 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 y es un experto en lo relacionado con falla cardíaca transplante cardíaca y el soporte circulatorio mecánico y es un placer tenerlo aquí en esta conferencia del pasado el presente y el futuro del soporte circulatorio mecánico es un placer es un honor para nosotros tenerlo acá muchas gracias por la oportunidad de estar aquí espero que todos estén escuchando que estén muy bien sus familias también que estén muy bien les deseo lo mejor en los siguientes 20 minutos yo les voy a dar una visión general una presentación general en el campo del soporte circulatorio mecánico y permítanme comienzo recordarles que el viaje espacial y el sistema vendedor de ventricular izquierdo nosotros desarrollamos para entender lo común que es fue implantado cuando nosotros antes de tener la primera el primer viaje a la luna la gente no se ha dado cuenta de eso eso fue en abril del año 1969 cuando llora el jubi un corazón artificial fue implantado en Houston y fue solo en julio cuando nosotros llegamos a la luna así que por muchos años hay mucho entusiasmo en esto nosotros llegamos a la luna así que no hay límites para el ser humano y ahora hemos hecho algo que puede ser lo más importante para el futuro para el cuidado de la salud porque nosotros ahora podemos reemplazar el corazón pero esto cambia que hay muchos retos con viajes al espacio muchos retos con crear corazones artificiales en los 70 los investigadores se movieron en el paradigma de la asistencia decidieron que no pueden completamente reemplazar el corazón permítanos simplemente asistir ayudar a uno de los ventrículos y esta es la generación de los dispositivos de asistencia ventricular izquierda así que la evolución ha mostrado un flujo de la generación antigua de los dispositivos del tubo nosotros asumimos de cierta manera que nosotros tenemos la energía de corazón y lo que se requiere es dispositivos muy grandes que deben ser implantados muchas veces el abdomen pero el problema más grande es que los miedos por los resultados a largo plazo no pues sino nosotros continuamos con estos dispositivos pero en las últimas décadas nosotros entramos con dispositivos para tratamientos con fallas cardíacas y eso nos permitió ver más esto y cómo podía hacerse porque si nosotros pensamos de las primeras pruebas la primera prueba de estos dispositivos realmente si tomamos un grupo de pacientes que tienen falla cardíaca y miramos los pacientes avanzados aquí en el corto vemos los puntajes a través de los años con esos dispositivos vemos una mejora en los resultados y si ustedes miran la supervivencia media se mejoró la supervivencia media por más o menos un 50% pero fue 8 meses después después de 3 meses en estos pacientes que estuvieron en el hospital así que esto no está quitando totalmente porque cuando ustedes ven a los 3 años incluso los dispositivos han mostrado fallas de durabilidad del dispositivo así que regresamos con el viaje al espacio ingenieros científicos de la NASA trabajando en trasplantes de corazón tal vez dijeron nosotros debemos aprender acerca de la tecnología de los cohetes y miremos tal vez ustedes pueden de hecho reducir el perfil de estos dispositivos si ustedes cambian la forma y cómo se debe manejar la circulación y esa fue como empezó a emerger las bombas bombas que usted tienen una de flujo axial otro tipo de flujo de bombas y resultaron en la circulación en el cuerpo humano así que cuando nosotros pensamos en lo que este cambio de paradigma ha sido realizado para la supervivencia lo que muestra acá es la primera curva de la bomba para el corazón así que ustedes pueden ver que hay un encanamiento aquí en la supervivencia media que se está extendiendo por cuatro años más así que como nosotros comenzamos a aprender la aplicación hacia el paciente basado en la selección encontramos más cosas por ejemplo nosotros aprendimos que hay ciertas cosas como una consideración muy tardía para el inflate o muy temprana así que aquí hay un espacio en los dispositivos asistidos para el ventrículo izquierdo tal vez se piensa que es muy tarde o intenta enfrentar el dispositivo el resultado pues no va a ser muy bueno así que nosotros aprendimos eso también aprendimos a tomar muy buen cuidado de estos pacientes y el mismo dispositivo después del tiempo seleccionamos mejor los pacientes hicimos nuestra gestión de estrategia de administración mejor nosotros de hecho vimos una mejora en la segunda en las bombas de segunda generación más recientemente la parte desafiante que emerge es el concepto relacionado con los resultados cuál es la comparabilidad de estos dispositivos son diferentes de compatibilidad se relaciona con los resultados que se encuentra como una interfaz y hay varios patrones distintivos entre que muestran tres efectos únicos que encontramos el primero de todos es la ocurrencia del la bomba con vos comienza a obviar en una manera continua y hay una amplia incidencia de 6 a 13 por ciento dependiendo los dispositivos de segunda generación pueden de hecho ya está bombeo debido a la estructura de las células de los glóbulos rojos el segundo reto grande ha sido las complicaciones neurológicas yo he estado en la existencia hasta el lanzamiento de los nuevos dispositivos y estos han estado vinculados más con el manejo de la presión y la regulación las características mecánicas tienen que ver el dispositivo como es insertado como es colocado y hablaremos más de eso mejor tal vez más hallazgos que hemos encontrado en los resultados como comparativos la parte gastrointestinal que tiene que ver con las malformaciones de arteriales con el desarrollo del factor de deficiencia debido a los altamente elevados como resultado de este alto estrés en circulación incrementa la circulación y esto es algo muy desafiante para nosotros porque nos permite ver la ecuación dinámica en donde tenemos sangrado entonces ver el espectro que se relaciona con la trombosis entonces necesitamos una anticoagulación más adicionada y el flujo sanguíneo este es el reto principal con este tipo de dispositivos y varios estudios que han sido realizados que no voy a compartir con ustedes de resistencia que es comparado con el heart con la bomba hardware fue realizado que tuvo una población que estaba en los 60s los años 60s de edad así que el punto final principal después de 24 meses que necesita ser cambiada o reemplazada el dispositivo como tal cuando ustedes miran detalladamente en los datos comparativos el promedio de resultados aquí ustedes pueden encontrar que los resultados del grado gastrointestinal es importante pero de hecho es más asombroso ver que tres veces es el la falla la bomba tenía más alto el riesgo que la bomba normal ninguna de estas bombas así que la hemocompatibilidad relacionada con estos eventos que era bien apoyada o soportada así que los strokes que nosotros vemos los choques que nosotros vemos debido a la fisiología no natural de hecho yo pienso que son el mismo número que vimos en la primera generación de las bombas a una diferencia es que tenemos más choques isquémicos tenemos más sangrado relacionado con choques incluso con los de primera generación y después de que la prueba fue realizada hicimos un seguimiento de la duración de la resistencia con un grupo de estudio vimos una alta incidencia de las tasas de choque esa prueba fue realizada en un grupo randomizado la más baja presión de la sangre llegó a 85 milímetros y esos pacientes mantuvieron la aspirina y la anticoagulación en los niveles y miraron si se miró si eso hizo alguna diferencia desafortunadamente no bajó el riesgo de choques hemorrágicos el punto final de inferioridad la tasa de stroke o de golpe con el dispositivo era un poco más alta que con el HeartMate 2 incluso cuando la anticoagulación y la presión sanguínea estaba controlada no como se podía reducir el riesgo de choque hemorrágico como resultado con la presión sanguínea así que para decir que los ingenieros llegaron y crearon una nueva bomba un nuevo dispositivo que es el HeartMate 3 que ahora es introducido de manera científica una bomba de flujo y realmente trata una de la hemocompatibilidad relacionada que es esencialmente el problema para la trombosis esta en particular tiene tres características la primera es que es más ancha el flujo de sangre y los pasajes reducen el estrés de paso la S no tiene fricción con la ausencia de soportes mecánicos y tiene un pulso intrínseco diseñado para reducir la stasis y la trombosis Abert el grado de pulsabilidad así que esta pulsabilidad es arreglado en el diseño para prevenir stasis y este dispositivo en particular la pulsabilidad intrínseca por lo menos le permite ayudar a la presión automática en las evaluaciones para medir la presión de la sangre en los pacientes ahora en el momento 3 la prueba del momento 3 nosotros comparamos con los otros hicimos una comparación había evidencia que por lo menos en dos años los resultados habían mejorado y había resultados que se acercaban a los dos años nosotros vimos que con el trasplante de corazón en pacientes con un 80% dos años de supervivencia de hecho el journey de estos pacientes estaba relacionado y fue mejor pero eso combinado con el riesgo de la infección línea y por otros aspectos no llegó al punto que les permite una comparación directa para un trasplante de corazón así que en la prueba en el momento de la prueba 3 se fue secuencialmente en el magazine de medicina pruebas de corto tiempo la segunda fue evaluación de la prueba a largo plazo y el tercero fue la final que representó la prueba final con más de mil pacientes randomizados con HeartMate 2 y HeartMate 3 tuvimos los resultados finales registrados hace un año más o menos y esta prueba en particular la primera de las pruebas de análisis de poder después de 6 meses realmente hasta que había una eliminación con la nueva bomba y esto llegó a una superioridad de la bomba en ese sentido después de los 2 años estos hallazgos se mantuvieron y de hecho otra observación realizada fue la reducción de incidencia de tasas de choque de strokes con en un seguimiento sugeriendo que había una reducción en los strokes en los choques y en el análisis final de los más de mil estudiantes que se analizaron lo que nos llamó la atención es que no solamente era la mera eliminación de esto sino la tasa de strokes y había una reducción en el sangrado gastrointestinal así que como consecuencia la reducción en hospitalizaciones y también en las arritmias ventriculares y otras arritmias cardíacas con esta bomba así que claramente se veía que estaba mejor y tal vez más efectivo en costos que con el HeartMate 2 que no era tan efectivo en costos de otro hallazgo importante de este estudio en particular fue que si usted intenta utilizar la bomba para trasplante terapia de destino esto hace la bomba HeartMate 3 que en la supervivencia en general de dos años aparece a no ser diferente por categoría y esto es muy importante lo cual permite el cuidado médico en los Estados Unidos tener una decisión de cubrimiento que es un periodo para tener una manera de categorías artificiales para abordar estas categorías desde los retos que se han manejado así que los últimos cinco minutos que compartí con ustedes que quiero compartir con ustedes voy a discutir una noción importante de la recuperación tal vez usted de la recuperación miocardial pero los datos no han ido en esa dirección y parte de la pregunta que sale es que si el corazón recuperado incluso si usted descarga el ventrículo izquierdo hay una deformación de memoria eso es verdad porque si usted mira las características de las células en pacientes que han sido descargados del ventrículo izquierdo solo el 5% de los genes desregulados regresan a lo normal después de la implantación del dispositivo de ayuda vascular izquierdo entonces hay una matriz acá que no regresa a lo normal por sí solo de hecho incrementa la fibrosis miocardial o del miocardio y por supuesto yo pienso que la razón por la cual hay señales fisiológicas de falla continúan persistiendo el soporte ventrículo el dispositivo el soporte ventricular así que de una manera que usted pueda crear una disfunción en particular y de hecho yo creo que este ventrículo ayuda a retener la memoria del fenotipo en el ventrículo que no está soportado la soporte la recarga y tal vez se cambia el punto la regurgitación en muchos pacientes hay muchos pacientes que la recuperación no se ve como anticipada que con el descarga doctor bosker escuchándonos sabe la circulación lo cual es un mirar que el desopaxo el esto fue recientemente publicado muestra las pruebas esta es una prueba diseñada diseñada para mirar los pacientes isquémicos con falla cardíaca menos de 60 años de edad este es un grupo que de una manera no controlada involucró 40 pacientes los pacientes pero en mi opinión la selección de los pacientes esto dio como resultado que incluyó una población de cerca de un 37.5% de la población a los dos años pudo ser espantada y la principal pregunta con esta prueba ¿qué tan representativa es esta población si miramos los datos cuidadosamente de los pacientes en sus 30 y el promedio de edad en falla cardíaca es por menos de un año no es algo una población muy generalizada pero para algunos pacientes usted puede considerar la explotación del dispositivo lo final lo último que yo quiero compartir con ustedes es la razón por la cual ustedes no están viendo la presentación como tal implantación durante los LVADs en las pruebas en un punto final de seis meses sugirió que después de no había una facilitación de la remodelación del ventrículo izquierdo después de una que no está descargando por sí solo y es no se en la recuperación miocárdica es una opción pero no necesariamente la recuperación y aquellos que ven la recuperación son esos pacientes que ven la recuperación del ventrículo derecho que están destinados a tener eso así que permítanme yo termino mi discusión con ustedes y conversación con ustedes recordándoles algo dijo Stephen Hopkins que fue un gran científico que invirtió su vida en una silla de ruedas como mal parece que la vida siempre hay esperanza muchas gracias por toda su atención el día de hoy doctor thank you very much for this interesting journey muchas gracias doctor por esta interesante presentación yo espero que estemos al final con las preguntas que se incluyen en el chat ahora nosotros tenemos finalmente el honor de tener al doctor McMurray quien está con nosotros desde el Reino Unido sé que es muy tarde en el Reino Unido y ha sido muy paciente para compartir con nosotros dos charlas consecutivas y al final nosotros vamos a tener un espacio para preguntas doctor McMurray muchas gracias por participar aquí con nosotros en Colombia es un honor para nosotros tenerlo a usted aquí compartiendo su conocimiento acerca de la falla cardíaca muchas gracias buenas noches espero que todos me escuchen bien gracias por invitarme a hablar en este congreso y que pueda yo ayudarlo la primera parte de mis dos presentaciones tiene que ver con las pruebas de falla cardíaca con SGLT2 estas son mis presentaciones así que mucha gente conoce acerca del SGLT2 y fueron introducidos hace muchos años como un tratamiento para la diabetes de tipo 2 estas todas que bajaban en el grupo y los incrementaban la glucosa y por inhibición la absorción de la glucosa filtrada ahora es lo que es tipo 2 la glucosa es transportada nosotros creemos que esto es solamente localizada aquí en este pero la historia en relación con la falla cardíaca y estas drogas se remonta al año 2015 y esta historia comienza porque la administración de drogas en un mandato que en las terapias relacionadas con glucosa tenían que demostrar la seguridad cardíaca así que había una serie de pruebas establecidas utilizando estas drogas enfocadas en tratada diabetes y los primeros de estos pruebas fue el placebo pacientes que tenían diabetes de tipo 2 que también tenían problemas cardiovasculares enfermedades arteriales 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 pacientes con diabetes de tipo 2 y esta prueba anunció uno de los hallazgos que impactan fue la reducción de 5% en la falla cardíaca en la hospitalización muy poca gente participado hallazgos con la curva la mayoría de la gente estaba muy sorprendida por el cambio que ustedes podían ver esta separación de los marcadores sugeriendo que esto usaba los beneficios así que regresando al año 2015 donde se empezaron estas drogas que prevenían la falla cardíaca y se empezó a establecer SGLT2 que pudieran de beneficio para tratar pacientes con falla cardíaca y nosotros tuvimos dos preguntas adicionales teníamos que pensar cuando estuviéramos diseñando las primeras pruebas una pregunta era solamente los pacientes con la diabetes de SGLT2 o cualquiera con falla cardíaca nivel de glucosa si pudiéramos utilizar estas drogas estos medicamentos y por supuesto la segunda pregunta grande era debíamos estudiar este tipo de tratamientos en HFF HFF nosotros decidimos que nosotros estudiaríamos esto y hace un año aproximadamente mostramos los resultados de las pruebas aquí y esta es una comparación que se hizo con pacientes con HFF el porcentaje aquí tenemos de pacientes que fueron tratados con HF 45% incluyo pacientes que no tenían diabetes tipo 2 incluso el 45% de los pacientes que se tenían diabetes tipo 2 este era un estudio global muy grande de hecho en América que tuvo un gran número de contribuyentes de 20 países que estaban con incluía la fracción de eyección 30 miligramos por minuto aquí los casos como ustedes pueden ver aquí hay un riesgo relativo una reducción del riesgo significativa un 26% es un beneficio significativo la reducción del riesgo también fue grande aquí muestra un número que habla de 21 pacientes después de en un seguimiento de 18.2 meses y como ustedes pueden ver aquí aquí en la parte temprana del programa estas curvas empezaron a tener una diferencia significativa en menos de 30 días desde que se comenzaron los tratamientos y cuando nosotros miramos el punto final de los componentes del resultado primario nosotros podemos ver los eventos de falla cardiaca que tenemos aquí la hospitalización fue reducido de una manera significativa al igual que en las muertes por temas cardiovasculares y cuando nosotros miramos aquí las otras posiciones nosotros cuando miramos la mortalidad de cualquier casa nosotros podemos ver aquí la consistencia y podemos ver todos estas hospitalizaciones punto de hospitalización de mortalidad la diferencia es significativa y se veía que cuál era la terapia convencional mejor y por supuesto toda la gente quiere saber cuál es el beneficio se lo presentó a los pacientes que tienen diabetes o de hecho que muestran beneficios en un 55% de los pacientes que no tenían la diabetes y ustedes pueden ver aquí en estas diapositivas en esta diapositiva que el beneficio estaba enteramente consistente los pacientes que tenían diabetes y los que no tenían diabetes ustedes pueden ver aquí 25 o 27 por ciento una reducción en el riesgo y análisis más adelante que mostraron esos pacientes con una hemoglobina completamente global normal perdón aquí vemos otro punto de las metas de la terapia fallocardíaca son los síntomas por supuesto uno de una de nuestras metas de tratar la falla cardíaca es hacer que la gente se sienta mejor ciertamente tratar de parar los síntomas a lo largo del tiempo a medida que ocurren esta enfermedad progresiva y hablando de los síntomas nosotros venimos los síntomas utilizando el cuestionario de cardiognomatía de la ciudad de Kansas nosotros podemos ver aquí los pacientes vemos dos grupos diferentes y entre esta línea después de ocho meses de randomización y clínicamente en porciones aquí deteriorar el deterioro de los síntomas tenemos que bajó en cinco puntos los sistemas o nosotros tenemos aquí una mejora clínica importante aquí en cinco puntos de mejora aquí pueden ver que fue randomizado con DAPA pirifosina es significativamente menor para el deterioro tuvo mejora en relación con los síntomas aquí tuvimos las pruebas previos estudios que no eran solamente en los puntos de mejora sino que muchos muchas más mejoras que tuvieron que también eran importantes más probable que ocurrieran aquí así que yo mencioné otros dos hallazgos adicionales que encontramos relacionados con los grupos en los años anteriores aquí está aquí está el reporte primario que tenemos de los resultados como ustedes pueden ver esto es a lo largo de todos los subgrupos que nosotros estuvimos mirando que es muy consistente pero nosotros hemos estado dentro cada uno de estos subgrupos en más detalle yo voy a tomar uno o dos particularmente que son importantes uno de estos que mira al efecto del tratamiento por edad y nosotros podemos ver el resultado primario aquí vemos la línea verde que es el radio de riesgo o peligro comparado con el placebo aquí tenemos el radio en uno que muestra la línea horizontal en rojo y aquí tenemos el eje X aquí que les muestra la edad desde los 40 años de edad llegando hasta los 90 años de edad todos estos pacientes tuvieran esta edad en la prueba y ustedes pueden ver respecto aquí del estudio que era enteramente consistente a esos pacientes y también era muy retador en esta etapa esencialmente incluso en la gente de edad así que esto muestra que fue efectivo incluyendo estos pacientes por supuesto otra de las preguntas que nosotros tenemos que se me han realizado el inhibidor y otros efectos de las terapias que nosotros tenemos para la falla cardíaca que fue publicado en detalle así que ustedes pueden ver algunos de esos tratamientos comúnmente usados tenemos aquí ARNI IVA y ustedes pueden ver aquí esencialmente el factor del tratamiento y aquí pueden tener los radios de riesgo entre estas terapias el valor del punto de interacción nosotros podemos mirar más tratamientos incluyendo los pacientes que incrementan la dosificación también los pacientes que tienen dispositivos siempre es el beneficio que es consistente con unos beneficios generales en las pruebas generales de operación así que esto nos permite mencionar la seguridad incluso en pacientes de avanzada edad esencialmente similar con el placebo y aquí tenemos un número de eventos adversos de interés así que si nos miramos por ejemplo volumen de reducción la deshidratación tenemos tenemos eventos adversos renales tenemos diabetes tenemos aquí lo que podemos ver es que si ustedes miran las dos columnas de tratamiento aquí ninguna de estas tiene eventos adversos típicamente común así que el más común fue el volumen de depresión tenemos un 7.5% con el placebo tenemos un 6.8% y es una proporción similar con nuestros pacientes randomizados acá ninguno tiene los eventos adversos ninguno tenía algo significativamente común en los pacientes que fueron asignados para DAPA H5 falla cardíaca DAPA aquí tenemos tres casos de dosis diabética 0.1 que tenemos y en esta prueba que estuvieron tuvimos tres casos 2.368 pacientes aquí vamos con otra información de seguimiento importante en esta prueba si ustedes están interesados estamos en esta línea es accesible si ustedes están interesados en investigar sobre esto tenemos aquí en las pruebas de DAPA la prueba de falla cardíaca aquí tenemos el efecto comparado con los reportes comúnmente aquí tenemos otros componentes la muerte por todas las causas y podemos ver aquí los beneficios realmente aquí los podemos ver yo voy a regresar en un momento para enfatizar este punto los beneficios los amplios beneficios que hay que hay en los tratamientos con los nervios voy a mostrar la evidencia en algún momento así que muy importante es que recientemente nosotros hemos tenido información de apoyo o de soporte confirmando los beneficios de DAPA HF y DAPA 12 utilizando de manera en un segundo en una segunda prueba grande que fue ampliamente reducido se presentó en años recientes aquí que fue en el congreso de cardiología el punto final principal era esencialmente el punto era esencialmente como el punto final normario aquí ustedes pueden ver los resultados que son casi idénticos ustedes pueden verlo aquí que era con resultados muy similares así que esta es evidencia de prueba muy fuerte aquí tenemos las dos pruebas puntos similares mostrando aquí ustedes pueden ver la tasa de riesgo y aquí pueden ver las dos pruebas como lo pueden ver son muy similares ambos hay algunas diferencias en mortalidad pero un estudio pequeño en esta parte les muestra un efecto claro de mortalidad en las dos pruebas juntas en el análisis ustedes pueden ver claramente aquí es GLT2 SQLT2 la división y aquí hay más de las aparte de las cosas que he mencionado también el EGFR a través del tiempo nosotros publicamos esto recientemente la circulación con DAPA HF y también publicado en el reducido el decrecimiento lento a través del tiempo nosotros sabemos que es un problema grande en los pacientes que se han reducido significativamente utilizando estos dos inhibidores de hecho este era el caso incluso en pacientes con diabetes de tipo 2 entonces nosotros presentamos recientemente aquí en estas curvas en estos fallascos en los pacientes en DAPA HF con diabetes de tipo 2 en esos pacientes que no tenían diabetes nosotros examinamos la incidencia de la diabetes y en la prueba y ustedes pueden ver el placebo comparativo en aquellos que redujo el riesgo de la diabetes versus el otro porcentaje yo diría que es un beneficio tiene beneficios adicionales importantes de estos medicamentos así que claramente SGLT2 es muy importante en el tratamiento para pacientes con falla cardíaca la fracción de eyección reduce las muertes la hospitalización también mejora previene que se enredoren los síntomas hace más lenta el deterioro de la función del riñón a través del tiempo pero lo que es más importante es que esos beneficios son obtenidos sobre las terapias convencionales así que en el año 2020 nosotros estamos en este tiempo para el manejo de la falla cardíaca una fracción de eyección nosotros estamos en el siglo de la evidencia de tres drogas que estamos utilizando en combinación que pueden hacer una gran diferencia para los pacientes con la falla cardíaca tenemos el beta blocker NRA AID nosotros vemos más y más drogas que demuestran beneficios sobre estas tres terapias pero yo voy a enfocarme solamente en estas dos porque estas son las dos que nosotros que reducen mortalidad recientemente en ver si cambian muestran beneficio por supuesto pero yo creo que hemos puesto más énfasis en estas dos que reducen el riesgo de muerte así que como a medida que nosotros entramos a la final a la parte final de este año tenemos aquí los cinco vivos los cinco pilares que incluyen la supervivencia cada uno de estos tiene un distintivo en el camino histológico y cada uno tiene beneficios añadidos así que nosotros podemos proporcionar proporcionar estas cuatro intervenciones en cuatro fíldoras para estas terapias de intervenciones así que mucha gente pregunta nosotros estamos realmente justificando esto esta pregunta que nosotros estamos utilizando en el inhibidor SGLT2 y la respuesta es claramente sí porque si ustedes miran a este grupo en DAPA HF nosotros estamos recibiendo un control en esta línea ellos tuvieron exactamente el mismo reducción de riesgo 25% de reducción de riesgo 16% de reducción de riesgo en otras palabras mostró varios beneficios sobre los beneficios que ya conocíamos en estos pacientes ahora más importante en los subgrupos mostraron una más amplia rango de pacientes que confirmaron que de hecho importantemente mostraron como ustedes pueden ver aquí los subgrupos que tuvieron cambios significativos en F glucosina no hay interacción interés con la droga experimental pero ustedes pueden ver que había un beneficio importante con en F glucosina los pacientes así que estas drogas tienen beneficios adicionales a los beneficios que nosotros tenemos utilizando esta después de toda la terapia convencional así que los beneficios son enormes así que por ejemplo nosotros aquí vemos nosotros esperamos ver hablando de reducir el riesgo de hospitalización y muerte por problemas cardiovasculares aquí vemos una reducción entre los hallazgos que nosotros tenemos y algo muy importante es que es posible utilizar estos dos tratamientos de manera segura cuando se los usa en combinación aquí no voy a entrar en detalles con estos pero aquí de heart failure describe en detalle la producción utilizando este medicamento de etapa glifosina con aquí podemos ver que las dos drogas o los dos medicamentos pueden ser utilizados juntos para reducir problemas mayores relacionados con eventos adversos pero algunos de ustedes probablemente están diciendo es muy complicado hay muchos medicamentos que he utilizado en estas terapias pero yo quiero remarcar que es algo que probablemente muchos dicen entre ellos que se está utilizando una terapia de combinación en la intervención después de intervención la primera intervención cardíaca y por supuesto la terapia combinada de tipo diabetes de tipo 2 así que estamos haciendo excusas como hay excusas que deben realmente utilizar estos medicamentos que dan beneficios a largo plazo así como publicamos recientemente los documentos tratando de cuantificar esto y estas imágenes muestran los eventos de supervivencia a través de los años la supervivencia general si ustedes utilizan estos dos juntos eso usted obtiene estas intervenciones farmacológicas juntas comparado con utilizar los otros tratamientos convencionales así que si usted utiliza una terapia integral en vez de la terapia convencional usted por ejemplo un paciente de 65 años usted puede tal vez que viva 7 años aumente la tasa de la muerte usted puede esperar que viva 5 años o más así que hay un beneficio de incremento significativo en la supervivencia aquí vemos los lineamientos que tenemos que nosotros consideramos que son los enfoques estos son los lineamientos que muestran en los algoritmos donde nosotros comenzamos con un medicamento nosotros procedimos con el segundo y el orden de estos medicamentos están aquí basados en la cronología se basan en el orden de cómo se completan las pruebas tenemos que todos están trabajando de manera diferente lo que estamos tratando de hacer es preservar órganos para mantener los pacientes con vida para detener el progreso de la realidad de diferentes maneras y la terapia y la meta de la terapia debe ser implementar muchas de estas drogas o medicamentos lo más pronto posible entonces los beneficios que son añadidos de hecho los beneficios son frecuentemente observados rápidamente después de iniciar la terapia para terminar tiempo para pensar en la intensidad y parte de pensar en eso también piensa en las drogas que estamos utilizando y la facilidad y la velocidad de la titración algunos de los tratamientos que nosotros utilizamos por largo tiempo comienzan en un trato de dos en los lineamientos actualmente que toman entre dos y cuatro semanas esto puede tomar hasta seis semanas para alcanzar la y esto tiene sentido porque si por ejemplo si nosotros miramos acá nosotros vemos beneficios estadísticos muy importantes dentro de 30 días aquí tenemos el estudio de DAPA HF que tiene beneficios muy importantes con medición de SGLT2 aquí esto trabaja rápidamente pero nosotros tenemos que aplicarlos una vez más es posible en los sistemas de salud del cáncer es considerado como una condición urgente en términos de diagnósticos pero el tratamiento nosotros podemos tener que la supervivencia no es como alguna forma de cáncer tenemos la urgencia que debe haber con los pacientes con falla cardíaca así que tenemos que pensar por qué esto nos está deteniendo por qué no estamos haciendo más inercia yo pienso que el problema es esto es algo una condición normal humana realmente es la tendencia no hacer las cosas a menos que tengamos que hacerla yo creo que todos médicamente en la clínica los colegas algunas de estas cosas se pueden ver los pacientes que tienen falla del corazón suave cáncer de color o cáncer de seno nosotros no hablamos de fallas cardíacas los pacientes que no son estables o llevan una terapia corriente se han mostrado con diferentes pruebas y también pacientes que tienen síntomas suaves están en buenos tratamientos que progresan rápidamente que debo cambiar debo cambiar algo esto es inconveniente para el paciente y si usted decide ver debo cambiar la oportunidad si usted deja pasar la oportunidad porque primero se permite que al pasar se deteriore pueda la gente orar y tal vez no tenga la oportunidad de orarlo así que voy a terminar con esta diapositiva que voy a pensar es un que está en uno de las habitaciones de mis hijos para recordar esto y tener el mismo enfoque en la terapia y la pregunta aquí es nosotros vamos a decidir actuar rápido utilizar este efecto en los tratamientos que vamos a tener un día algún día en el futuro vamos a actuar vamos a hacerlo vamos a tomar la decisión muchas gracias a todos ustedes